Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles, soy su amigo Nacho Rodríguez Castro. Este es su programa, El Aguijón, en la plataforma El Chapuzado Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y nos acompaña, como todas las tardes, noches, nuestro coordinador editorial, Publio Romero. Publio, está la guerra dura entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de este país. ¿Qué tal, don Nacho? Pues sí, parece ser que Norma Piña es la verdadera adversaria, o la verdadera mujer fuerte en contra del presidente López Obrador, luego de que la realidad es que la oposición, pues nada más no figuró, el personaje más destacado, incluso que le habría mostrado, le habría plantado cara al presidente, pues era Lorenzo Córdoba, que dada sus funciones, que eran limitadas a la materia electoral, pues digamos que estaba hasta cierto punto seguro mientras no hubiera elecciones, porque ya sabemos que son capaces de todo. Pero ya lo que hace Norma Piña en las últimas semanas ya es de llamar la atención. Hay que recapitular, le ha dado, le limpió las cuentas a García Cabeza de Vaca, al Narcogovern, le quitó la orden de aprehensión, le devolvió la lana a la esposa de Genaro García Luna el mismo día que habría sido sentenciado García Luna en Estados Unidos. También le limpió todos los cuentas a Rochi Robles, prácticamente hasta perdón le teníamos que pedir los mexicanos. ¿Qué más? Ovidio Guzmán le dan un amparo en contra de la extradición y otro más en contra de alguna otra orden de aprehensión. Es decir, si se llega a desmoronar esta orden de aprehensión, por lo que haya pasado, tendrían que liberar a Ovidio Guzmán. Es decir, han sido una y otra. Bueno, el caso de Emilio Lozoya, también la esposa de Emilio Lozoya le dan otro amparo y etcétera. Esto en menos de dos meses. Vamos a ver la postura que han tomado las diferentes poderes y las diferentes cámaras en favor de Norma Piña. El Tribunal Electoral se pronuncia contra la violencia hacia la ministra Piña. Las amenazas y agresiones verbales de las que ha sido la víctima la presidenta de la Corte provocaron que organizaciones, asociaciones de juristas y algunas instituciones mostraran su respaldo y solidaridad hacia ella. Primero fue la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, la Barra Nacional del Colegio de Abogados, así como el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, entre otras instancias. Sin embargo, este miércoles, en el Día Internacional de la Mujer, el Tribunal Electoral se pronunció sobre la violencia que se ha ejercido contra Norma Piña. A través de sus redes sociales, el Tribunal publicó un mensaje en el cual llamó a tomar conciencia sobre los retos que persisten para combatir la violencia en contra de las mujeres. Así también, desde la Cámara de Legisladores, la senadora Lili Telles pide protección especial a Norma Piña y exigen al presidente que cesen los ataques contra la ministra. La senadora urgió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de brindar protección a la ministra presidenta de la Corte. La legisladora sonorense presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta al presidente Obrador a respetar y garantizar el principio constitucional de la división de poderes, así como la autonomía y la independencia del poder judicial. Y es que Norma Piña se reunió apenas la semana pasada con todo el grupo de jueces. Estos jueces que han sido cuestionados... Y jamás están reunidos a ese nivel. Sí, y ahí están, pon la imagen por favor. Ahí están todos los jueces federales que han sido objeto de duras críticas porque ellos son los que han liberado a los líderes del narcotráfico, a los delincuentes de cuello blanco, a todos ellos mismos. Pues vemos una imagen en la que quieren mostrar que no está sola Norma Piña. Una imagen fuerte, yo creo que es diciéndole al presidente, aquí estamos, somos muchos y como quieras, aquí estamos. Finalmente la presidenta de la Corte le pidió a los jueces actuar con responsabilidad, con prudencia y sin que se confunda que no haya cobardía y todos saldremos adelante. O sea, eso es una arenga, ¿no? Una arenga de vamos de frente, vamos a enfrentar al presidente, vamos a tomar decisiones, no nos interesa lo que digan ni afuera ni adentro del país y no importa el prestigio que ustedes tengan, ustedes tomen la decisión. Y todas son, como tú bien decías en tu breve, que hay más todavía, una serie de decisiones ya en favor de la delincuencia organizada y de cuello blanco, pero pues ya las más fuertes las mencionaste tú. Y bueno, ya nada más faltan que suelten a Ovidio antes de irse, como tú bien dices, aunque el pretexto que se puso era que la orden de extradición no estaba, ahora sí ya está el proceso, ahora pero dicen que Ovidio no es el hijo de ese Ovidio, que no es el hijo del Chapo, pues va a ver que, aunque ya está hecha, porque las pruebas de ADN son automáticas esas, cuando se agarra a un tipo de estos niveles, le das el ADN a la hora que ingresan al penal. Sin embargo, ahora te imaginas este truco y no dudes que lo hagan válido y que con eso de que no es el hijo, ah, pues no se va. Como si él no hubiera encabezado Culiacanazo, ¿no?, allá en, cuando trataron de capturarlo hace como seis o ocho meses. Entonces la verdad es que sí ya estamos hablando que está en campaña interna y externa, Norma Piña, la están defendiendo todos los grupos que se han visto beneficiadas con la llegada de ella, de abogados, de jueces, de magistrados, en fin, estas organizaciones también de litigantes y todo esto, pero es que la verdad es que ella sí está en campaña. Fíjate que ella se parece a Dina Boluarte, porque nunca había sacado la cabeza y de pronto la saca. Pero eso también se vio también en Bolivia en el golpe de Estado contra Evo Morales y Anine Áñez, ¿te acuerdas? Aquella señora que de la nada salió y de pronto estaba al frente del poder en este país, era la dictadora. Ahora es Dina Boluarte, que ahora se da el lujo de llevar a Mario Vargas Llosa, ¿verdad?, le da un reconocimiento, después que incluso ya él mismo renunció a la nacionalidad peruana y ahora es español. Pero bueno, imagínense ustedes, pues nada más falta que Calderón ya pida también quedarse allá como este escritor, como Mario Vargas Llosa, y al rato vengan a más a que le den un reconocimiento por la buena marcha de su gestión con la García Luna en la cabeza. Acaba Calderón de decir un discurso en una reunión que nada tiene que ver con lo que él supuestamente hizo, pero logró que le dieran el discurso inaugural de una reunión nacional de pilotos aviadores y turismo ahí en España y ahí hizo un recuento de que su gobierno es el mejor en materia de seguridad pública y puso en duda que el veredicto sobre la culpabilidad de García Luna haya sido justo. Ahí dijo que no había sido justo, que había sido de oídas. Los argumentos que ya vimos que escribieron en la defensa, él los acaba de escribir en España. Una nota escandalosa, verdaderamente, y falta de dignidad y de vergüenza, pero así están las cosas. Hay un renacer, Pulio, hay un renacer de esta fuerza que es el poder judicial de la federación. Es el tercer poder. No estamos hablando de un partidito, no estamos hablando de un ejecutivo ahí en los dimes de la mañanera. No, estamos hablando de un poder perfectamente estructurado, independiente, y que está luchando por su independencia y está tomando posiciones. Porque todos estos que están siendo liberados, evidentemente, están aportando dinero para defender a la ministra generosa, ¿no? Como aquella maestra, ¿no? La maestra generosa. Así que, vamos mal y estamos ante la posibilidad de que un día, pues no sé si los mecanismos constitucionales, pero un día el poder judicial, pues quiera desaparecer o quiera poner en aprietos al poder ejecutivo. Y bueno, eso crearía una crisis precisamente previendo de que llegue a la elección en medio de este tipo de problemas. Y es que vamos a pasar al siguiente tema, don Nacho, que va, pues bastante conectado también. Porque hablamos del tema del injerencismo. La semana pasada prácticamente se quitaron ya la máscara los legisladores republicanos allá en los Estados Unidos y urgieron a la administración de Biden, pues ya plantarle cara a la delincuencia organizada en México, intentando ponerla ya al nivel del grupo terrorista para así poder enviar de parte del Estados Unidos al ejército gringo a nuestro territorio a combatir a la delincuencia organizada. El presidente se mostró claramente en contra de esta postura. Incluso hasta Ricardo Monreal dijo que esto era inaceptable. Vamos a ver lo que dijo también el canciller Marcelo Ebrard, quien se le cuestionó. Él es el encargado de la política externa del país, es decir, es sumamente importante su postura. Y la postura de Ebrard me parece, y lo platicamos antes de entender, don Nacho, es la más contundente por muchos. Sobre mi cadáver, envío de tropas de Estados Unidos a México para enfrentar la violencia, aseguró el canciller Marcelo Ebrard. Reiteró su negativa y aseguró que sobre su cadáver pasarán el ejército de los Estados Unidos respecto a la propuesta del senador Lindsey Graham de enviar tropas con el pretexto de atender la violencia y la criminalidad. Ebrard reprochó que Estados Unidos ha hecho muy poco en materia de tráfico de armas, pues hay quienes quisiéramos que se haga más. Además, presumió que en Estados Unidos les dio las cifras del aseguramiento de armas y mencionó que en un año y medio México ha decomisado 50 mil armas en poco más de año y medio provenientes de los Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer desde Guerrero, si no me equivoco, el canciller Marcelo Ebrard. La visita a la pronto a Estados Unidos cómo seguir defendiendo la soberanía del país en el que de repente Estados Unidos tiene que tener injerencia, muchas gracias a los que nos da la seguridad en México. Mañana vamos a, como dije, una reunión de cónsules. México tiene 50 consulesas y cónsules. Prácticamente toda la Unión Americana. Les voy a dar un reporte de todo lo que México ha hecho. En resumen, México ha capturado, incautado, 6 toneladas y medio de fentanilo. Con ese material que no se hace en México, claro, ese material no se fabrica en México, eso es falso, se trae de diferentes países de Asia y hasta de Estados Unidos. Con ese material se podrían haber producido 6 mil millones de pastillas de fentanilo. Imagínense, somos el país que malos ayuda. Ahora, el fentanilo no es un problema mexicano. No queremos que lo sea. Ya por ahí tenemos adicto. Pero hoy no lo es. Pero estamos ayudando. Porque somos aliados. Porque no está bien que esa sustancia ande matando jóvenes en Estados Unidos. Y lo hacemos con mucho gusto. Pero imagínense usted que un senador dice del Partido Republicano que propone que se use la fuerza sin nuestro consentimiento. Entonces yo le contestaría pues sobre mi cadáver. Jamás permitiremos que se use fuerza de otro país, quien sea, en nuestro territorio, en ninguna ocasión. Entonces en síntesis voy mañana a informarles eso. A pedirles que se reúnan con todas las comunidades mexicanas y norteamericanas en cada ciudad. Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Atlanta, todo el gobierno americano. Para informarles esto y decir que es una injusticia que traten a México así. Y que no nos vamos a dejar. Por fortuna, esa declaración es de un senador. No es de todos los Estados Unidos. Pero más vale que reaccionemos a tiempo porque si no después nos vamos a arrepentir. Si no decimos nada. Es como la ranita. Le va subiendo la temperatura y si no, la cosa es la verdad. Entonces mejor brincamos. Pues impresiona, la verdad es que yo decía, estuve por ahí, por la Ciudad de México, comentaron con algunos amigos y me decían, oye, ¿por dónde la ves tú? Digo, pues mira, ninguno de los tres, las tres concholatas tienen la capacidad polémica y también verbal y desempeño para poder hacer una mañanera, por ejemplo, de dos horas o tres horas diarias de los tres. Pero yo creo que sí pueden decir cosas importantes, aunque sean sus pequeños espacios donde van haciendo pues una especie de pre-campaña, visitando, conociendo a la gente que pretende gobernar si son candidatos. Y bueno, es la primera declaración que yo escucho fuerte. La verdad es que es muy fuerte esa declaración porque ahí sí es un soldado en cada hijo te dio, ¿no? Entonces, patria o patria, ¿no? Tus hijos te juran. Ahí sí estuvo fuerte Ebrar, creo que esto le va a valer muchos puntos en materia de reconocimiento sobre todo porque allá hay tantos mexicanos y que saben que nos robaron la mitad de su territorio en la época del siglo XIX con Antonio López de Santana, en la guerra del 47. Y bueno, la verdad es que es la declaración más fuerte y creo que todos los que están ahí buscando la nominación presidencial, las encuestas, creo que también le hace falta algo así también a Claudia, algo falta también para Dan de esas frases, de esas que sí posicionan porque esto es decir aquí sobre mi cadáver y eso significa ya en el lenguaje de la diplomacia y es la guerra, es la guerra. Creo que le hemos escuchado, creo que fue cuando más incluso diría que fue vertiginosa la subida de Adán cuando se dieron fuertes los reclamos contra Felipe Calderón. También. Creo que ahí fue el momento en el que Adán repuntó todavía más este agarrón, este zamarreo que se tuvo con el expresidente mexicano y bueno, creo que aquí como bien lo dice usted Don Nacho, esta postura de Marcelo Ebrard creo que no la había tenido nadie y es que si el reclamo de parte de los Estados Unidos viene ya en el son de vamos a invadirlo si no se comportan es decir, a ver, tú y cuantos más. Si no somos Ucrania, ¿no? Sí. Estados Unidos va a estar defendiendo allá la invasión protestando y apoyando a Ucrania en una posición de este tipo y que ellos estén llamando a invadirnos acá. Oye, la verdad es que sí se excedieron aunque ellos también están tratando que era una gran crisis contra López Obrador con el gobierno norteamericano lo que pasa es que las habilidades de López Obrador son muy fuertes y bueno, porque están tratando ellos de que suceda lo mismo que con Lázaro Cárdenas en los años 40 cuando tenía que destapar su candidato presidencial y que iba a ser el izquierdista Francisco J. Mójica el heredero normal de su proyecto de gobierno de plan seccional Francisco J. Mójica fue gobernador de Tabasco año y medio y en ese año y medio casi repartió todos los latifundios en Tabasco que es un estado pequeño era secretario de comunicaciones y transportes con Lázaro Cárdenas él era el hombre idóneo sin embargo la presión de las petroleras fue tan fuerte que tuvo que dejar a la némesis de Lázaro Cárdenas que era Manuel Ávila Camacho que lo primero que hizo después de tomar posesión se fue a la catedral metropolitana a un tedium y decir yo soy católico apostólico romano y además de eso soy miembro de los caballeros de Colón así de sencillo y ahí le dio la vuelta creo que es lo que están buscando Estados Unidos no es que estén tratando de tomar la obra lo que están tratando es que quede alguien que sea dúctil a este tipo de cambio y se vuelva a reproducir el mismo fenómeno histórico de que deje López Obrador o empuje a un sucesor o sucesora que sea dúctil y que sea favorable a los Estados Unidos creo que esa es ahorita la parte estratégica que está jugando obviamente el sector de Estado Tony Blinken y todos Estados Unidos todo el equipo de seguridad de Estados Unidos pues ya antes de cerrar Don Nacho nada más pasamos el último reporte ahí está tuitea ahorita Marcelo Ebrard a las 8 de la mañana dice despegando hacia Washington México será defendido ahí están 200 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 y bueno finalmente también el presidente hoy anunciaba estas reuniones que se estarán llevando a cabo entre el canciller Marcelo Ebrard y los cónsules mexicanos allá en los Estados Unidos y con Nacho con eso terminamos el programa del día de hoy los invitamos ya saben a que le den like compartan y se suscriban abajito tienen las redes sociales de Don Nacho hojas políticas en Twitter y también en YouTube no se les olvide ir al canal de El Aguijón suscribirse y activar la campanita por último ya saben me pueden seguir como Publio Romero en Twitter y como Publio ARL en esta plataforma aquí en YouTube y cerramos Don Nacho esta semana que estuvimos ausentes la semana pasada pero empezamos con todo y no vamos a faltar toda la semana esta semana prometemos que vamos a estar aquí firmes y sobre nuestro cadáver vamos sobre vamos a estar toda la semana gracias hasta luego ¿sientes que el enojo puede provocar una situación de violencia con tu pareja? tiempo fuera deja el espacio donde se encuentran por una hora y piensa en una alternativa para no generar violencia conoce más sobre el tiempo fuera del grupo de acompañamiento para hombres al 9612643025 Secretaría de Igualdad de Género Gobierno de Chiapas de Género